Bueno, por favor, mi padre, apoderado, detectivo de Pisto José, fácil, por favor. Contrata Menem, el apoderado, Eriko Daniel, Carla Toledad, y finalmente, Paz, Valentina, el apoderado de Paz del Cielo. Es un único hombre apoderado. Es un hombre que empieza a trabajar en la Colonia con el hombre. Bueno, ahora son algunas personas que tienen que hacer para decir que los dejo más correspondientes, los de un lugar adicto, los de Emiliano González, se debe aportar así.